bienvenidos a un nuevo canal amigos chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo gameplay y hoy jugamos chivarri 2 me pasaron aquí los desarrolladores así que vamos a probar a ver qué tal este juego ya recuerdo yo el chivarri 1 que por cierto tenía en la play la play 4 si jugando algunas que otras partiditas de medio difícil pero da gusto vamos a jugar modo a ver qué modo podemos jugar participa en nuestra batalla más emblemática con un menor número de jugadores para disfrutar de una experiencia más tranquila y metodica vamos a ver todo contra todo tipo un battle royal modo principiante pero vamos a probar el del medio buscando partidas ya le digo que no soy un gran guerrero pero causa aunque sea algunas muertes bueno todo en la play 5 chicos como dice el título tengo la mediana que hay para la play 4 y play 5 pero como tengo la play 5 y estaré directo aquí bueno vamos a comenzar esto es de fall of lion's fire la flota mason pretende cruzar hasta el galen court bueno a ver qué tal la batalla castillazo tenemos que agarrar parece sen esto soy yo así a ver que recuerden a qué pesado mantener rp o r2 curirse está que pesado ok bueno frito de guerra voy a luchar contra los azules uy qué pasó perdona perdonar jugador en serio se cayó una placa jeras con un círculo ok bueno se pueden cancelar los ataques en la fase bueno bueno y nos hace aparecer re lejos todo lo que tenemos que correr jajaja bien y me damos a uno otro uy bueno vienen más cuidado esto que tienen hacha uy a ver si me recupero un poco bueno 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 ay cuidado le veo muy poco lagueado yo estoy con el fuego va bien uy le he quitado la cabeza en serio entramos uy ahora este tiene una espada re larga uy pero si me cubrí ¿dónde está? con el muerto uy estoy hecho trizas bueno aquí muero enseguida eh con una con lo que tengo a pena que estoy hay uno hay una ría eh hay un arquero hay lechón ahora me tiene una patada o algo toma las murallas voy a usar esto si pero no no se ve nada eh ok ahí pero ahí apuntar pero eso es disparar bueno voy a ayudar a mis amigos que estarán vamos vamos uh burito de guerra tenemos que ir a agarrar aquello que está allá eh captura a la plaza de la ciudad aquí tengo uno bueno bueno una que estaba defendiendo jajaja se llevó agarramos esta parte estamos luchando todavía bueno bueno este tiene la espada larga ese es el problema cuidado este muere simple campesino defendiendo están los arqueros uy quien es uy le erroso en serio en la vista uy que rodillazo le dio a ver señores que desastre a ver si mi primera persona se ve un poco mejor o no da igual por ahí lo agarramos entre este sabe pelear eh esta cubriendo que da gusto uy cuidado este tiene armadura tiene un mazo con el hipo vio uno cuidado uy bien 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 estoy hecho triza tengo que agarrar agarramos capturamos cuidado los arqueros eh es que eso cuidado que vienen mas arqueros y vienen caballeros eh uy un hachazo y me mata uy en serio uuuu Jürgen Thutburgen me ha revento ok uy me se ha comido una eh uy me estan entre dos en serio ah bueno destruye los estandartes el objetivo esta allá arriba eh lejos tengo que avanzar hay que avanzar no nos queda otra uy estan tirando cuidado callesca esta tiene la espada larga desgraciado uy allá esta el arquero voy a matar al arquero eh dale mega no en serio no se cure de la lanza esa vamos al ataque señores risas bajar hihihi jajajajajajajajaj�� eeeeeee lo siento uno, aunque uor de otro gorno de guerra para que sirviera eso ando corriendo con mi espada esta linda en primera persona pero yo siempre soy de tercera persona, me tiene una patada y le he tirado una al mar, en serio por el río no se que es, vamos a probar en primera persona a ver que tal es que, me veo bien, bueno muerto desgraciado, que aún no le engajé una a mi amigo, ey pare uy se comió una eh, cuidado este que tiene la paz lara que es un problema, se viene con hacha a ver, vamos está rompiendo el escudo a ver Marco me reventó cuernos utiliza L para alternar tus patrones de ataque bueno eso es lo que hago construye el estandarte, está terminando el tiempo 5 con 30 ah, está el estandarte de arriba, ah ya 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 ya, hay que subir arriba cuidado esto bueno no, este no, imposible, este juega bien eh bueno, ahí le agarré uno ahí está ¿qué? en el, en serio que me mató desde el piso, no entiendo cuando le iba a ejecutar desgraciado impasible me gustaría que tenga algo como para marcar así, tipo apex a ver, subimos tengo que reventar el estandarte de arriba, eh aquí debe haber gente que protege, sí ahí está uno uy, uy, uy bueno pues me están pegando entre dos, en serio un flechazo en la pierna me reventó una aorta bueno, creo que no vamos a lograr el objetivo, eh porque no podemos subir allá arriba a ver, creo que ah, sí, reventaron uno falta el del medio el del medio y otros están dos arriba bueno, no, no, muerto uy, le quitamos la cabeza yo voy para, a ver, para arriba, eh a ver si me dejan no me dejan wow una labarda me reventó ah, pero faltan los otros ok hay que destruir la los trabucos, eso trabuche, trabucos, no sé ok, ahí se puede ir por aquí, eh a ver si avanzamos uy, visión, flechazo aquí hay uno que está defendiendo uy, no, una lanza este no va ah uy, me comí una ¿cómo se defiende, en serio? bueno, muerto, desgraciado tengo que reventar esto uy, qué risas cuidado, bueno, muerte este a ver si revienta uy defiende los explosivos ¿pero hasta cuándo? Dios mío, esta es la mecha más larga del siglo ¿quién viene? nadie se atreve bueno, defender dice y se van todos me reventó la nuestra propia bomba ya ha sido que hay que ir lejos de ahí qué bar bueno, ahora hay que ir por el otro están defendiendo ahí puedo cambiar de arma ¿qué más, eh? este es arquero cuidado, este bueno, muerto, desgraciado dos contra uno ¿pero qué? a ver hay que destruir corto vamos a activar ese uy, este es el loco este es el que sabe jugar bien bueno, me está reventando bien le maté increíble ah, me quitaron la cabeza mientras me estaba curando un poco sin cabeza, en serio bueno, vamos a seguir destruye los fundíbulos fundíbulos y yo ya no sé cómo se llama más esa cosa trebuche trabucco tengo que activar este que hago aquí y yo no uh un lanzazo espectacular, eh pelear con este cubierto uy, me están pegando para atrás en serio no, imposible quitamos la cabeza otra vez con un baño de sangre aquí, eh muy lejos un ataque pesado a ver qué arma hay para abastecerse bueno, eh lo que creo que me dan achitas o algo un chiquito no sé bien reventamos falta el otro ahora, eh voy a ayudar a este que está solo uy, uy, uy bien, muerto uy, bien gracias oh, no bueno, vamos 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 niñas mirad lo que es mi vida eh estoy mal otra aquí voy a tratar de curarlo un poco que suba nuestra energía recoger aquí tenemos en serio no, quiero mi arma de nuevo oye, oye no sé la macanada dónde está mi arma cómo ahora para cambiar mi arma a ver mi arma por favor ahí está con la cruceta bueno, veo uno que está corriendo voy a esperar que pase eso le sigo por atrás ok encajamos uno bien oh, no oh, no me remató bueno todas las armaduras más buenas son los más locos eh está el tipo ese el el de la ¿cómo se llama? de la espada larga falta escudo yo no tenía un esclavo bueno eso es un cuchillito o algo una espada corta que no me gusta ahora nos vamos a la larga cuidado con los arqueros eh bueno uno bajó subimos ay me estoy quemando estoy quemando me estoy culpado pero ¿cómo? está por romper la defensa eh bueno lo comiste uno oh le rozó en serio pero esto sigue juegan a full a ver si podemos agarrar de una vez por todas pata bien le quitaron la cabecita vamos chicos bueno probando un poquitito aquí es la esposa ¿eh? ¿en serio? el error el error en serio me voy a matar no bueno la cosa que me estoy dando cuenta con las con las lanzas con las con las hachas es más fácil creo hay una hacha doble mano que me gusta mucho vámonos ganamos victoria de los atacantes en serio no puedo creer no puedo creer quitamos la cabeza o la pierna al brazo bien señores ganamos 120 ¿cuánto? 187 127 qué bueno está bueno el juego me gusta mucho ya lo estuvo espada larga 6 no objeto disponible espada larga como me como me pongo la espada larga el objeto me se somete a la gran ciudad amurallada de Galencorset de la iglesia de Agatha un asedio en serio que tenemos que volver a entrar a un castillo 30 jugadores necesarios para empezar bueno a ver que esto ahora jugamos en la defensa o qué tenemos que proteger el castillo señores ah no atacante bueno quiero cambiar de arma a ver cómo a ver triángulo cambiar clase cambiar equipo ah no eso va a cambiar bueno imposible ahora uy por la espalda buena buena pero matale me quito la cabeza en serio bueno ahí va para subir por las murallas me falta más práctica es lo que falta más práctica me voy subiendo con todo cuidado con lo de la lanza oh estoy por atrás mi puto cuidad la cabeza señor uy uy este no este no este no es de rojo o de azul nos activa bien 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 vamos uy cuidado cuando vengan a ayudarme que tengo poca vida señores bien bien bonito bueno voy a alejarme un poco para tratar de recuperar algo de vida si me dejan no puedo por qué no ponete la otra va bueno ahora si que me estoy curando muy bien tengo que mantener un rato reparar vamos a tirar algo es para poder usar esto no me sale nada bueno vamos a subir por las murallas vamos señores sinceramente no me gusta primera persona eh cuidado que aquí están uy arqueros uy me agarró bueno bueno uy cuidado lo muerto me están pegando por abajo tengo que curar pero estoy solitos aquí creo que puedo recuperar un poco de energía para curar cuidado por aquí ahí allá ahí uy serio pero cubrite por arriba bueno encima me mató Terminator let's go tengo que mirar por arriba ¿te voy a disparar? ¿por qué yo no tiré? a ver si me va a hacer ah baja ah ok ya 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 entiendo mira cuidado que aquí allá hay un flechero hay disparo entonces puedo tirar como tiré no sé dónde como tiré eh pero no sale esa cuidado quitamos una cabecita creo objetivo completo creo que debíamos de agarrar voy a llevar un poco aquí cuidado con la hacha que son rapidísimo y fuerte vamos ¿qué pasó? wow me mató en serio bueno matenle a ese que está por morir voy a rematarlo ¿dónde está? así que no corras está peleando ¿se murió? si le mataron al desgraciado creo que era ese hay que avanzar debemos avanzar quien utiliza los barcos ok uy ya se ligué por venir a meterme bien vamos cuidado que aquí viene más el hacha uy en serio que le he pegado a mi compañero vamos 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 entre dos pero le reventamos uy bueno ahí viene un hacha dale hacha con hacha le he tirado en uno gracias yo te necesito curación cuidado este está con un escudo tipo romano es imposible con estamos por romper el escudo en serio en serio en serio black necesito un escudo me vas a mirar la ballena con los barcos bueno por aquí puedo subir bueno menos mal que no estuve ahí tengo que destruir el otro barco wow aquí están entre muchos uy salí boludo ah que me están atajando entre todo no imposible vine solo jean rodolphe del franjoa hey donde te vas el agua el agua pato como está lo que debemos reventar es el otro en serio ahí es donde están defendiendo están entre muchos a ver si podemos pasar veo que se están quemando aquí vamos que te vas atrapado ahí amigo eh vamos y señor pasamos dejamos sin nada toda la cabeza vamos a arrastecernos un poco para curarnos a ver que hay aquí bueno aquí te van a dejar recoger no otra vez llevo volante ahora el volante a ver ah no este es mi equipo es que tiene los colores con azul también pero aquí en falta que tenemos que hacer tenemos que proteger la bomba pero cuidado que eso explota falta poco eh alejame un poco está por explotar vamos objetivo completado ok estamos estamos bien eh vamos rematen bastardos voy a ayudar con esto que son los más fuertes bueno daño por equipo es que yo creo que es imposible cuando están entre muchos para evitar el daño por equipo donde hay que llevar esto ok wow que paso me quedé me quedé estocado o no que llevar eso mira ahí está mi cuerpo todavía bueno nos reventamos mi cuerpo está todavía aquí ahí desaparece vamos vamos cuidado que esto explota también vengo por las murallas vamos 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 señores con el de la armadura señor uy uy cuidado que este me está pegando por atrás pero no se da la vuelta mi jugador que pasa por 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 blue al ataque cuidado que aquí hay fuegacitos buena 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 cuidado que están los arqueros también uy como están entre dos si 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 cuando dije que me quería curar me tiraron la lanza por el pecho tengo que aprender mucho los movimientos y unas cuantas cositas también para poder lanzar cosas siempre voy así creo que le falta un escudo también tengo que hacerme un escudo bueno quedan dos minutos con treinta uy aquí están dentro mucho la cama van a azurrar uy ahí debajo me están tirando todo vamos a ir por aquí aquí está lleno de si se baja este también uy que pasó vaquero está recibiendo unos flechazos ahí está el arquero bueno el arquero y uy me reventaron en serio dios no no ahora requero en el pecho levantame boludo gracias no tengo venda en serio tengo que recargar donde puedo recargar esto lo siento muchacho pero tengo que huir de la lucha me lleno un poco la vida aunque sea donde había un lugar bueno voy a sí mismo visto que uno cayó de la muralla estoy llevando un barril de explosivos ok vamos a avanzar señores cuidado con este cuidado que cierto vamos cuidado al amigo por atrás no le mataron creo que es un arquero bien ahí viene uno del hacha un mazo que es en serio murió muy harto no no tengo más cudo nada vamos está herido no tiene brazos le quitamos la cabeza mira por aquí vienen también y ahí está viniendo uno pero cuál es el objetivo profana las reliquias ok vamos todo en grupo vamos en grupo se están pegando nuestros amigos que pasa grito de guerra uy cuidado los arqueros atacar está cuidado con el hacha uy le rozó uy cuidado como me televoque yo mientras le entretengo a esto bien uno menos hay que destruir el otro no otra vez del hacha me quitaron el brazo me quitaron el brazo cinco minutos con veintiocho tenemos para destruir todas las reliquias todas las religias marqueros ya bien 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 un ataque pesado a ver si te morís esas armas son buenas o juegan o juegan bien o son muy buenas armas vamos señores 4 con 50 cuánto falta cuánto falta ah faltan los del medio en serio lo voy a pegar mientras ellos se están peleando oye vamos vamos bueno le debe faltar un poquito a esa estatua otra el rodolfe este me solucionó que le pasa a ese roqueros yo voy directo a la estatua vamos a destruir ese que es el objetivo está bien vamos cuánto falta salta lo cual reaparece no trago como la cosa uy me están pegando eh cierto chau cabeza hasta luego señor vamos a destruir esto falta uno que este es el último que me están reventando vamos objetivo completado se cayó sobre mí el techo what the fuck en serio asalta a la iglesia por aquí todo lo que hay te hace daño por dios bueno vamos a la iglesia a ver si salen todo encima mío están peleando esto también bien chau cabeza corta de bloqueada uy cuidado voy a ver entre dos hay que ir por la iglesia en serio están quemando bomberos probar un poco a movernos que no nos agarran un horror otra vez en serio en el pirómano bueno solo una venda tengo señor bueno ya tengo un lugar para reabastecer esperen 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 que tengo que que ya está bueno vamos a romperla oh no el papa se va a enojar con nosotros voy a quitar la cabeza mi amigo entramos que tenemos que hacer ahora por aquí me vienen varios estos son todos fanáticos o que ay 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 entre tres me están solucionando con masos de hierros terminator otra vez bueno a ver si puedo cambiar de clase vamos a probar otra clase cambiar clase cambiar equipo no cambiar clase oh me gusta este quiero probar esta a ver que tal y después primario secundario una espada bueno y ah ya creo que al morir al morir me dan la la otra clase están solucionando las campanas estamos profanando la iglesia uy me arquearon en serio son mi amigo desgraciado sonaron las trompetas para estos muertos uy uy este me rozó uy estamos 12 retira tu escudo vamos a pelear sin escudo los dos como se tiene un casco estilo star war vamos te moriste o no esta herido le dejé sin brazo te quedé sin brazo bueno uy estoy estoy sin escudos estoy sin armaduras defiendan uy que serio me hizo un placaje wow que rápido cuando estaba subiendo mi energía 4 minutos profana la tumba de Phaedric vamos ah ya tengo el hacha a ver que tal con este creo que un poco más lento los movimientos pero tiene mucho daño esta uno va a probar te estás curando vos ay 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 me encajo vamos que me que paso alguien me tiro algo estoy curando eh voy a curarse todo rápido bien muerto tengo otro arquero otro nuestro creo que aquí está jugando un arquero con uno no voy bueno le mató con una espadita en serio vamos acá hay uno acá hay uno acá hay uno está que pesado pero señor te comiste uy acá vienen muchos let's go buenísimo eh hay que destruir este altar bueno se está afk pero es lo mismo en liga ganamos ahora me doy cuenta vamos tres cincuenta y sea dos treinta andamos lejos muy bien creo que esto ha sido todo señores subo el rango ya juegazo hay que tener mucha práctica nada más para poder jugar bien como ven ahí estuvieron muchos que tenían unos buenos unas buenas armaduras y sabían luchar más bueno y aquí podemos ver la parte del progreso la armería aquí bueno la armería donde podemos personalizar a lo que más usamos yo por ejemplo soy más de caballero a veces juego de arquero pues es muy es difícil para mí la parte de arquería bueno está bien chicos espero que les haya gustado este gameplay no olviden comentar que siempre ayuda mucho recuerda que si no estoy por aquí estoy mi segundo canal subiendo juegos de simulación pasense por ahí nos vemos adiós chau 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 Gracias por ver el video.